...que presentamos en este momento en 100% Urbano. Bueno, vale mucho, muera, lo que yo respiro mucho. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? We're ready. En este momento comienza el concierto en vivo del Toxic Crow. Yo lo sé, sé que tú, sé que tú, da puesta pa' mí, yo lo sé, no digas que no, yo lo sé, da puesta pa' mí, mi, 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 sé que tú, da puesta pa' mí, mi, 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 sé que tú, da puesta pa' mí. Yo sé bien loca que tú estás puesta, dice mí siempre que tú te acuestas, deseando mi boca el caco se te cuesta, pero cuando te agarres yo te cuento muy completa. Tú pareces mami de vitrina, cuerpo de guitarra con el pelo de una esquina, tú sabes que el Toxic no adivina, tú verás qué va a pasar cuando te agarras en la esquina. Tú vas a ver que te guarda lo tuyo, pa' que te dejes tu maldito lucho, ese aceite yo te lo despullo y aporta que si te agarro con mi espada yo te explullo. Yo, yo lo sé, sé que tú, sé que tú, da puesta pa' mí, yo lo sé, no digas que no, yo lo sé, da puesta pa' mí, mi, mi, sé que tú, da puesta pa' mí, sé que tú, da puesta pa' mí. A mí me gusta todo lo que tú tienes, tú eres la mujer que me conviene, eres mía, nadie me detiene, tú quieres mi color y con mi flow que te envenene. Orgullosa, se te ve que tú eres mentirosa, tú tienes me pina que una rosa, pa' que te era, tú eres peligrosa, dice que no te es mí, si me ves con una chica te pones celosa. Tú da puesta, nena, se te nota, mi teléfono está en tu macota, yo no sé por qué tú me rebotas, si tú sabes que soy yo el que tu corazón explota. Yo, yo lo sé, sé que tú, sé que tú, da puesta pa' mí, yo lo sé, no digas que no, yo lo sé, da puesta pa' mí, mi, mi, sé que tú, da puesta pa' mí, sé que tú, da puesta pa' mí, mi, 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 mi Cromo, en la mezcla, Blasto Red Studio, Insuperable, Danny.Rom, tú sabes que está puesta mami, no te hagas. Día 22 de enero del año 1909, nace Porfirio Rubirosa, tenía muchísima mujer hermosa, el tipo era un bacano, mitad francés, mitad dominicano, demasiado inteligente. No le paraba lo que decía la gente, solo dinero le pasaba por la mente y se convirtió en el Casanova más famoso del siglo XX. Arrasó en casi todos los países y según la gente dice era el rompecorazones de todas las actrices. El tipo era un bonitillo y cuando llegó al país se le notaba el brillo y sin dinero en el bolsillo se casó con Flor de Oro, la hija de Trujillo. Él a nadie le paraba y cuando se emborrachaba le daba su golpiza y Trujillo como quiera lo chanceaba. No le tenía miedo al dictador, al contrario, él siempre estaba frío y de varios países lo hizo embajador. Él no respetaba rango, era un psicópata bailando tango, era un tipo habilidoso, amigo de Frank Sinatra y de pila de famoso. Era lo más duro que había en la tierra, de familia pobre y se ligaba con los Kennedy y los reyes de Inglaterra. Porfiro Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova solamente con mirarla a las mujeres se la roba. La conquista y después la emboba y donde quiera que llegue a barre como si fuera una ecoba. Porfiro Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova solamente con mirarla a las mujeres se la roba. Para la conquista y después la emboba y donde quiera que llegue a barre como si fuera una ecoba. Era un chico lo que siempre andaba solo, se casó con una millonaria y le pasó el rolo. Le quitó un avión, carro de carrera y un par de caballos para jugar por los Rubirosa. Era un tipo fino, siempre en los restaurantes, hotel y casino. Un Casanova desde la cuna, cualquier mujer le quitaba su fortuna. Cuando le hacía el amor la subía a la luna y todita lo querían pero él no quería ninguna. El tipo era un lío, era amante de Veronica Lake, Jane Manfield y Dolores del Río. Hey, pues él a quien le pese. Ese criminal se casó cinco veces, ese vagabundo también se casó con Valvar Houghton y Doris Duque. Las dos mujeres más ricas del mundo, él fue el último playboy. Y dicen por ahí que tuvo romance con Marilyn Monroe. Tipo misterioso, nadie lo conocía. Con más de mil mujeres tuvo fantasía, investigado por la CIA. Se dieron cuenta que de Trujillo él era un espía. Y al pasar de los años, a Rubirosa le pasó algo extraño. A los 56 años, se casó con Odile Rodin, una chica pobre de 19 años. Porfiro Rubirosa, tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se las roban. La conquista y después la emboba. Y donde quiera que llegue a barre, como si fuera una cova. Porfiro Rubirosa, tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se las roban. La conquista y después la emboba. Y donde quiera que llegue a barre, como si fuera una cova. Año 1965, día 5 de julio. A las 8 a.m. En un accidente automovilístico. En la avenida de la reina Margarita. En un bosque, la ciudad de París muere. Porfirio Rubirosa, quien se llamó en vida el último Playboy. Bueno, bueno. Esto es una historia real, mi gente. Esto es algo para que ustedes sepan. Que la felicidad del ser humano no se encuentra en el dinero. Si no, en un baile de pomolo. Titua, Toxicrow, la máquina de cotorra. Cromo X en el beat. Blaster Records 2. Vamos para pausa y más de Toxicrow. Luego cuando regresemos también. El estreno del video de Nodomar que se llama Chica Virtual. El estreno. Aquí es 100% el barro, es inclusivo. Nadie lo tiene, solo nosotros. Con tu izquierda a los muchachos del cuarillo rd.com. Vamos para la pausa y más de Toxicrow. El estreno de Nodomar, Chica Virtual. Vamos.